El Río de la Paz bosque, me dio toda, se me alborotó el tiro del cerebro en poder hacer un proyecto turístico y poder complementar todo lo hermoso del paisaje y dar un servicio de calidad. En el 2010 lo adquirí y después el año pasado, en el 2015, en el mes de agosto nos pusimos a construir y bueno ya en esta fecha estamos terminando y nos estamos preparando ya la temporada 2017 y bueno, lo que queda de este año. Tuve el sueño de algún día poder tener un lugar así, dar un servicio a la gente y vivir de esto, vivir del turismo. Además la experiencia de vivir acá en la zona, también encontré que faltaba alguna empresa o algún servicio que tuviera este tipo de entretenciones, que encuentro que son entretenciones limpias y lo que yo quiero al turista es generarle puras sensaciones nuevas acá. Este proyecto ya fue diseñado por dos arquitectos españoles, amigos míos. Uno de ellos, que es Carmen Gómez. Ella se interesó al minuto en que yo quería hacer un proyecto natural, un proyecto ecológico con la menor intervención en el ecosistema y con el horizonte de poder generar un proyecto limpio y sustentable en el término del proyecto. Por eso va toda la idea de esto del tema del barro, a partir de toda la vida trabajé en el no metálico y eso también me llevó a interesarme y conocer un poco el tema de las arcillas, los colores. Ha sido un trabajo arduo, el tema del barro, hay técnicas distintas que igual estuvimos en algunas capacitaciones o lo demás. Lo estuvimos haciendo con prueba de error, probamos algunos materiales, alguna fórmula y bueno, todo esto llegó a lo que estamos recién. Aparte, los clientes también que tuvimos en el verano nos decían de qué forma les gustaban las terminaciones en barro y ellos, al final, fue súper importante la opinión de ellos para poder terminar las cabañas y ya bueno, ahora recibirlos ellos mismos que son los que nos dijeron que lo hiciéramos de esa forma. Lo que nosotros tenemos actualmente son 10 calles, ya tenemos 3 calles single y tenemos 3 calles dobles y con esto, bueno, tenemos 13 personas y la idea de nosotros es, aparte de dar un alojamiento de calidad, ya tener entretenciones para la gente que viene a hospedarse un saca, además de lo que conversaba recién de que yo quería que fuera sustentable, ya sea con calentadores solares, tenemos una planta de tratamiento que va a tratar todos nuestros residuos, tenemos iluminaria LED ya en todas nuestras instalaciones. Queremos lograr a un corto plazo el tema de los eólicos también para generar electricidad, tener compost también. Para mí es muy importante el tema social, traer, no sé, instituciones o traer colegios y eso también va a asociar también empresas de acá de la zona, ya tanto sea, no sé, huertas, artesanas, ya y justo se nos dio la oportunidad de podernos complementar con Explora U2, que es una empresa que se dedica a hacer todo lo que es turismo extremo, ya turismo extremo, me refiero senderismo, kayak, cicleta. Este equipo funciona con pura gente de acá de la localidad de Peyúgue, son profesores de educación física y ellos tienen sus competencias ya para poder generar varias actividades dentro de acá del sector con el menor riesgo posible y con la mayor entretención para el turista. Estamos proyectando a la brevedad a generar un muro de escalar, estamos viendo la oportunidad también que tenemos para hacer un canopy, ya, cruzando el río. Tenemos tres tinetas actualmente que las queremos ampliar en capacidad de agua caliente. Yo estoy jugado 100% con este proyecto en pro de un servicio que demos de buena calidad. Gracias. Miracom del Cine del Cine del Cine del Cine del Cine del Cine. Telerizado en la Cine del Cine del Cine del Cine del Cine del Cine de Monaché, te darles un relegurado con el azo. Ya está. Miracom del Cine del Cine.